de estar aquí en la casa del Señor y verdaderamente les extrañamos, esperamos que no hayan extrañado también a nosotros y esperamos hermanos que Dios le hable a su vida grandemente en este día, que nos hable a todos y que se manifieste de una manera especial, vamos a seguir hermanos ahí donde estamos, levante sus manos al cielo, vamos a orar, a darle la bienvenida a Dios en este lugar, ya que ya nos estabas esperando antes de que llegáramos Señor, venimos delante de tu presencia Padre, te agradecemos Señor por esta oportunidad, te agradecemos Señor porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Cristo Señor, te damos toda gloria, te damos toda honra Padre en este momento Señor, te pedimos Jehová que para que sea tu voluntad mi Dios, Padre que todo lo que se haga en este lugar Padre sea para edificación, sea así mismo Padre también para bendición, Padre para bendecir Señor no solo a las familias Señor, sino a los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, Padre los ancianos, Jehová te pedimos Señor que podamos dar testimonio de los milagros Padre que pasan aquí en tu casa mi Cristo, Padre donde personas te buscan Señor aguamente, donde buscan tener una relación contigo Padre, donde desean y anhelan Señor algo especial, Padre Jehová Señor la bendición de ayer ya pasó, en este momento pedimos Señor que te muevas y te manifiestes para la bendición de ahora mi Cristo, Padre Jehová sabemos que tienes un mensaje especial, sabemos Padre que quieres tocar nuestros corazones y nuestras mentes, háblanos Señor en este lugar, háblanos en nuestras vidas, ayúdanos Señor a que podamos ser prácticos Señor con la enseñanza, que podamos aplicar en nuestras vidas Señor bendice a aquellos que están de vacaciones, bendice a aquellos que aún no han podido llegar, bendice a aquellos que vienen en camino, Padre que sea todo para la gloria de tu nombre, pedimos estas cosas mi Cristo, en el nombre de Jesús lo pedimos todo mi Dios, amén y amén, glorioso Dios, le damos la bienvenida a todos, no se olviden hermanos que estaremos orando luego, si le hago una petición por favor nos deja saber, escribiremos acá Señor, escribiremos para poder estar así orando, le vamos a pedir así mismo ahora mismo a nuestro hermano a Josías y a nuestra hermana Ría que pasen por acá con el devocional de esta mañana, preparan sus manos, preparan sus manos, ¿verdad? y vamos a así mismo a alabarle a Dios como Él a sí mismo lo merece, gloria a Dios, Dios les bendiga muchachos Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Ya os levanté ya? Solo Dios hacia el hombre feliz Solo Dios hacia el hombre feliz La vida es mala, todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz Solo Dios hacia el hombre feliz Solo Dios hacia el hombre feliz La vida es mala, todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así, porque un día conoció A Jesús es salvado A Jesús es salvado A Jesús es salvado No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú mis pecados son volados ya mi Jesús nos preguntó en la mano mis pecados son volados ya hay vida hay vida en Jesús hay vida hay vida en Jesús yo soy muy amogada hay vida porque el día hay vida en Jesús hay vida hay vida en Jesús hay vida hay vida en Jesús yo soy muy amogada mi Jesús porque el chozo el chozo en Jesús no en cielo no en cielo Amén. 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 Gloria a Dios. Dios le bendiga. Un aplauso, hermano, para nosotros. Gloria a Dios. Vamos así mismo, hermanos, a orar para la ofrenda que va a ser recogida en este momento. y vamos así mismo a a hablar para la gente que va a ser recogida en este momento y les recordamos hermanos si está en necesidad confía en Dios que Él es el Dios proveedor recuerde que puede enviar los cheques a God and Chapel P.O. Box 376 Dover, Nueva Jersey 07802 o también puedo utilizar la cuenta Church Track que es en https dos puntitos y línea diagonal hacia adelante dos veces, dos líneas diagonales God and Chapel.Church Track.com línea diagonal hacia el frente y la palabra Give ahí es donde usted puede mantener control de lo que está de lo que está dando y también si acaso desea dar para algún propósito especial puede hacer eso todo también ahí en la cuenta así que vamos así morar hermanos amado Dios te agradecemos Señor por esta oportunidad que nos da de venir delante de tu presencia Señor para traerte así mismo Señor lo que por gracia hemos recibido te pedimos Señor que bendigas al dador a él Señor y así mismo Padre que le suplas Señor al que no tenga te pedimos Padre con las finanzas de la iglesia te pedimos Señor también que bendigas Señor aquellos que están teniendo dificultades financieras Señor en cuanto al orden financiero de sus hogares o necesidad de más dinero para poder sufragar los costos por las cosas que nos han contado los hermanos y las hermanas últimamente Señor sabemos que los tiempos están difíciles Padre pero tú eres el mismo Dios Señor tú proveías provees y proveerás y te agradecemos Padre por siempre suplir a nuestras vidas Señor te agradecemos por esta oportunidad toma Señor con gozo lo que te entregamos en el nombre de Jesús pedimos esto Amén y Amén así que hermanos voy a pedir así mismo a nuestra hermana que ella recoja la ofrenda mientras nuestros jóvenes hacen el devocional continúan con la alabanza de la ofrenda o si ya se leía con Jesús está pasando por aquí ok ya ok ya hey come over another we'll give you a song and that we'll give you a song estamos pasando por aquí Jesús está volcándose por aquí todo se transforma llenar la alegría para ti para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando todo se transforma se va a la tisera llega la alegría y cuando pasa todo se transforma llega la alegría para ti para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí En tu casa todo se transforma, llega la alegría, en tu casa todo se transforma, llega la alegría para ti, para ti. Todo pasa, todo se transforma, llega la alegría, libera la alegría, y todo pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Todo está pasando para ti, todo se transforma, llega la alegría, y todo pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Y cuando es pasar, llega la alegría, y todo pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Gracias. Peticiones, hermanos, en este momento, los que están en línea, tienen alguna petición, nos dejan saber. ¿Peticiones? ¿Peticiones? ¿Peticiones, su abuelo? No, no, no. Ok. Ana Rodríguez. Que le vaya bien a nuestro hermano Melody, en ese viaje para la universidad. También, hermanos, oramos por nuestro hermano Pete, por la salud de él, ya que estuvo contando que le hicieron un procedimiento y le van a tener que hacer otro. Pray for Pete, did a procedure and we're going to be doing another procedure para que todo salga bien, bien por delante. Bien, así que hermanos, si nadie más tiene peticiones, vamos entonces a sí mismo, entonces. Y también por la salud de nuestra hermana Luzmina, y la salud de nuestra hermana Marisa, también. Bien, y también por la salud de nuestra hermana Mayra Caravaggio, que ya completó parte uno de su proceso de recuperación, para que Dios les dé fortaleza en el segundo proceso. Y también salud para la hermana María, la hermana de nuestro hermano Juan. Los enfermos de cáncer, también. Bien, y también el proceso de perol de infierno de la hermana Bilibet, para que todo surja de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Padre, que le servimos a un Dios vivo, Señor. Le servimos a un Dios que todo lo puede. Le servimos a un Dios, Señor, que verdaderamente, mi Cristo, lo mereces todo. Mereces toda gloria, toda honra, todo honor, Jehová. Venimos clamándote a ti, Señor, sabiendo que estás orando. Venimos clamándote, sabiendo, Señor, que vas a manifestarte de una manera especial. Te digo en este momento, Padre, por la salud de nuestro hermano Bilibet, sabes lo que está sucediendo en su corazón y sabes cómo arreglarlo. Padre, pon tu toque de sanidad sobre su vida. Oramos, Padre, también por nuestra hermana Sheila Jehová, Señor, que bendigas la salud de ella, Padre, también, y de su madre, Señor, y los planes para que ella se mude de acuerdo a tu voluntad. Oramos, Padre, por nuestra hermana Mayra Caraballo, Señor, trae salud sobre su cuerpo, restauración total, Padre, sobre nuestra hermana María, la hermana de nuestro hermano Juan, salud sobre su vida, restauración, Señor. Oramos, Padre, por nuestra hermana Lisbeth, también, Gramajo, trae restauración sobre su vida, bendícele, restábrale su salud. Oramos, por nuestra hermana Maritza, Señor, nuestra hermana Luzmina, conoces, Padre, las condiciones que están experimentando y sabes el dolor, sabes la incomodidad, pero también sabes cómo resolver esto, Padre, con tu toque de sanidad, en el nombre de Jesús, oramos y clamamos, Señor, oramos, Padre, también por todos aquellos que están experimentando la enfermedad del cáncer, Señor, sabes lo difícil que es, sabes cómo varía en persona, Señor, las dificultades que causan la incomodidad, Señor, toma control, Padre, oramos por el pastor allí en Colombia, Señor, experimentando cáncer, continuó orando, restaurándole en el nombre de Jesús, Señor, sánale para la gloria de la honra tuya. Te pedimos, Padre, también, Jehová, que bendiga a nuestra hermana Melody, llévale, Señor, con bien en su viaje, Señor, a la universidad, Padre, y esté con ella, que ángeles acampen alrededor de ella, Señor, mientras esté en la universidad y mientras está viviendo por allá, Señor, que sea tu voluntad en su vida, bendice sus padres, de igual manera también. Te pedimos, Padre, también, Señor, por nuestra hermana Lili Ben, que pide oración, Padre, por su familia, Señor, por su yerno. En este proceso de color, tú sabes lo que dice, lo que piensa el juez, sabes el proceso, sabes el resultado, toma control para la gloria y la honra tuya. En este momento, Padre, también venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, listo para compartir palabras tuyas. Te pedimos, Padre, que hables de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, para que tú edifiques, te pedimos que toques, para que nadie salga de aquí como entró, Padre. We pray, Lord, as we, Father, get into this, get ready, Father, for the message, Lord, that you speak to our lives. Lord, that nobody leaves here the way that they came in, Father, that we don't look at what's around, que no miremos lo que está en nuestro alrededor, para que miremos internamente, that we can look internally, my God, para lo que esté en nuestras vidas, whatever it is in our lives, y lo que podemos hacer para servirte, what we can do, Father, to serve you. En el nombre de Jesús, pedimos todas estas cosas. In Jesus' name we pray, for all these things. Amén. Y, amén. Glorioso Dios, aleluya. Vamos a aplausos, hermano, a Dios en este momento. Glorioso Dios, aleluya. Vamos a sentir un aplauso. Vamos a sentirnos en este momento, a decir el versículo para Julio, ¿Se me acompaña? Dice así en Primera de Corintios 3.9, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corinthians 3.9, For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Hemos estado hablando, hermano, sobre lo que significa encontrarse a sí mismo. We've been talking about what it means to find yourself. Hemos hablado de la importancia de Cristo en nuestra vida. We've been talking about the importance and the value of having Christ in our life. De que seremos bienaventurados, a la vida de que le vamos a ser bendecidos por Él. También es importante enfocarnos en el detalle que es Cristo, to focus en el importante detalle, que es Cristo. Hemos hablado de nuestras historias, y el equipaje que traemos en nuestro andar con Cristo. We've talked about our baggage and what we have brought when it comes to working with Christ. Hemos hablado también de lo que es encontrar a Dios en la tribulación, where it is to find God in the message of tribulation. Y también de lo que puedo hacer para encontrar a Dios, what I can do to find myself in what I do. Hermanos, en el día de hoy, today, yo quiero enfocarnos, que nos enfoquemos en encontrarnos en donde estoy. So, finding myself where I am. Hay muchas veces en nuestras vidas que nosotros nos enfocamos en el incorrecto, we focus on the wrong things. Yo le voy a pedir a usted, y le digo una advertencia de Dios, I'm going to ask you, and I give you a little warning ahead of time. I would like to ask you to please pay very, very close attention to this message, que le presten mucha, mucha atención a este mensaje. No le pongan el nombre de su vecino. Don't think about naming this message for your brother or your sister. Van a ver cosas en este mensaje que quizás le van a ofender. There might be things in this message that may offend you. They ofended me, me ofendieron a mí. Y tú ves que el procesal has had to process within me. Porque algunas veces, hermanos, yo creo estar en un lugar, sometimes I might think that I'm in a place, pero cuando verdaderamente digo, when I really look around and I see, I realize that I am not connected into that place. Que estoy conectado con este lugar. Y ando como este hombre. And I walk just like this man. Buscando, buscando, buscando. Y busco con los ojos cerrados. I'm looking with my eyes closed. Le puedo pasar esta pregunta. I can do this question to you. And I hope, I would hope that you would have an answer. Esperaría que tuviera una respuesta. ¿Sabe usted dónde está su vida con Dios ahora mismo? Do you know where you are in your relation with God right now? Si tuviera la oportunidad de responder esta pregunta. If you have the ability to answer this question. Y le pidieramos que pase hacia el frente. If we ask you, come to the front. Y cuando pase hacia el frente, and then when you come to the front, usted hablaría, you would speak. Y los hermanos escucharían. The brother would listen. Y muchos aplaudarían. I think I would ask a clap. Pero le pregunto, what I ask. ¿Hablaría por espectáculo? Would you speak? Because of a show. And to see what other people really want to hear. Say what they want to hear. Decir lo que otros quieren escuchar. Porque usted y yo quizás estamos caminando así. Maybe we are, in fact, walking like this. En el día de hoy, hermanos, voy a hablar de una historia que ya he escuchado antes. Muchos de ustedes me imagino. I'm going to talk to you about a story that I'm sure many of you have already heard about before. Y es la historia del sembrador. The story about the sword. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo 13. Look at the book of Matthew, chapter 13. Pueden seguir la lectura que así desean. You can follow along here if you would like. Dice así. Goza a suave. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. En nombre de Jesús, oramos. Preguntamos esta palabra. Háblanos, Dios. No se distraigan, hermanos. Don't get distracted. En focus en escuchar este mensaje. Focus en escuchar este mensaje. Dice así. Let's just follow. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y encontrando él en la barca, se sentó. Entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas. Por parábolas diciendo. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraron, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Matthew 13, 1-4. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds got over around him that he got into a boat and sat in it. While all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was gathered in the sea, some fell along the path. And the birds came and ate it up. Miremos aquí, hermano. We can see here. Jesús se posiciona en el lugar indicado. Jesus positions himself in the right ways. Let's make sure we listen. Vamos a escuchar el mensaje de Jesús. Aunque usted haya escuchado esto antes. Even if you have heard this word before. Es una parábola muy famosa. It's a very long long paragraph. Reflexionen lo que significa posicionarse en el lugar indicado. Reflect about what it means to position yourself in the right place. Jesús salió de la casa. Jesús came out of the house. Se sentó junto al mar. He sat right there next to the sea. Entonces la gente estaba parada. People were standing. Imagínese esto. Imagine this. Vino mucha gente. A lot of people have come. Jesús entró en la barca. Jesús went into the boat. Muchas veces hermano. Si no sabían esto. If you didn't know this. Often the boat was used as a pulpit. ¿Por qué? Why? Imagínese de esta manera. Look at this man. Imagínese que yo estoy en el bote. I am in the boat. Y aquí al frente de mí hay agua. There's water in front of me. Y aquí está la orilla. Then the shore is right here. Cuando Jesús está aquí parado. When Jesus is here speaking. Mientras Él está hablando la. A la multitud. As He's talking to the multitude. To the crowd. El sonido acústico. The acoustic sound projects. Se proyecta a través del agua. Y viaja directamente. A donde toda esta persona. And it travels straight to these people. Era como tener un micrófono. Sin tener un micrófono. It was like having a microphone. Without having a microphone. Porque no había nada que chocara. Nothing was crashing against the sound. That was being made. Es hasta posible hermanos. Que algunas personas. Puedan haber hasta criticado a Jesús. Some people may have been criticized. Jesus. Y decir. Pero porque usted está predicando desde el bote. Why are you preaching from the boat? En vez de estar criticando. De estar predicando de la sinagoga. Instead of preaching from the sinagoga. Pero a Jesús no le importó. Nada. He didn't care about anything. Porque lo más importante. Era no tener excusas. Y de no utilizar quejas como una excusa. No using a complacency. Stop with excuses. Hay que los mosquitos. Los mosquitos are here. Hay los insectos. Hay que calor y soja. Hay la humedad. It's too human. La gente quería escuchar la palabra de Dios. The people wanted to hear God's word. Había sed. There was thirst. Está usted sediento por la palabra de Dios. Are you thirsty for the word of God? Yo le digo hermano y le confieso. I tell you. And I confess to you. Que yo tengo sed de Dios. Yes. I thirst for God. Pero hermano. No suficiente. Quizás maybe not enough. Yo quiero más. Y I want more of Christ. Quiere usted más de Cristo. Do you want more of Christ? Se ha conformado usted. Have you conformed to what has been happening around you? De lo que está pasando a tu alrededor. Jesús se sentó y toda la gente estaba en la playa. He sat down. All the people were on the shore. Él les habló muchas cosas por parábolas. He shared a lot of things using parables. Dice muchas veces a la gente por el por qué. Why is it that he shared these parables? Antes de decirle. Before I tell you. La palabra parábola. The word parable. Viene de una palabra griega. Parabole. It comes from a Greek word parable. En el año. En el siglo 40. In the 40th century. Es traducida. Como la palabra masal. As the word masal. And it includes proverbs. Sayings. And parables. Y hay ventajas de las parábolas. There are some advantages of using parables. Una de las ventajas es que nos acordamos de la historia. We remember the stories. Pero la otra ventaja es que nos ayuda quizás a tener más deseo de entender. To have a desire to be able to really understand. En Mateo 13. En el día 13. En el día 13. En el día 13. 10-13. Dice. Ahí Jesús explica por qué usa las parábolas. Jesús explica por qué usa las parábolas. Y Él explica que más que nada dice en el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen. Ni entienden. Mateo 13. Right there. Verse 13. It says. This is why I speak to them in parables. Those seeing, they do not see. Those hearing, they do not hear or understand. Podemos ver aquí hermanos. Que dirían algunas personas. Que lógica tiene esto. What logic does that have? If I'm looking. Si yo estoy mirando. Yo puedo ver. I can't see. Pero quiero que entiendan. I want you to understand. Que hay personas que entran por las puertas de las iglesias. People are walking right through the doors of the churches. Y cuando entran. O cuando they walk in there. Quizás entran con la manera vestida bien. They come dressed for the part. Quizás vienen y aplauden como los otros. They clap like the others. Pero hermanos. Aunque están ahí. No están conectados. Porque they are not connected to God. Esta parábola nos ayuda a ver. This parable helps us to see. Muchas de estas cosas. A lot of these things. Dice el versículo 4. Mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Verse 4 shares that. Parts of the seeds. Right? Some of the seeds fell. Across the way. Across the path. En aquel tiempo hermanos. Las semillas se esparcían primero. Y luego se araba la tierra. So during those times. For those of you that don't know much about planting. In those times. What you would do is. You would take the seeds. And you would throw them down. Echaba las semillas. Y después. Araba la tierra. Then you would go. And you would plow the land. Which is like breaking the dirt. And when you do that. Cuando usted rompe lo que es el lodo. ¿Verdad? La tierra. Empieza entonces a mezclarse las semillas. Then the seeds begin to get mixed in. With. With the. With the dirt. Cuando se arranca este. Junto al camino. When he talks about the fact that it was right next to the path. En un lugar donde la gente caminaba. Pero nada crecía. It was a place where people actually would walk through. But nothing would grow. Because it was too hard. The ground. El suelo era muy duro. Y cuando caían semillas. When the seeds were there. Ahora mismo en la casa estuvimos sembrando girasoles. We're planting sunflowers. Y ahora mirando afuera. As we could come and we look. Vemos que la tierra está plana. Donde hemos sembrado en algunos que no han crecido todavía. We see a flat surface. Some of the areas where we haven't. Where the seeds haven't grown yet. Otras plantas ya salieron. Some of the sunflowers already came out. Y vemos otras áreas. We see other areas. There's those holes. Huecos. Porque vinieron y arrancaron. Right? Somebody came and took. Los animales. Como hacen los paros. The same way the birds come. Right? And they will pick up those seeds. Eso es fácil de entender. That is easy to understand. Pero si miramos. Y entendemos que esta semilla es el mensaje de Dios. And we can see that this seed. Right? Is the word of God in our life. Is the word of God in our life. Is the word of God in our life. Adiós. I can't give you what I can't give you what I don't have. Da ejemplo de la semilla. Do you give an example of the seed? ¿Conocen otros en la semilla? But not the people look at you today. Can they recognize the fact that you are living right according to the gospel? Do you plant the seed or do you carry it with you as a decoration? Continuamos con la parábola. Let's continue on. Parte cayó en pedregales. Donde no había mucha tierra. Y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido del sol se quemó. Y porque no tenía raíz. Se secó. Matthew 13, 5 and 6. The sun fell in rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly. Because the soil was shallow. But when the sun came up. The plants were scorched. And they withered. Because they had no root. Los pedregales. Where it talks about the rocky places. En un lugar donde el suelo era leve. Y no totalmente formado. Ya que estaba en una plataforma roposa. It's a place where it's not really formed. Because even though it's on the ground. There are rocks. That don't allow for any type of flatness. If I could use that word. Como nada puede ser flat. Porque hay piedras por todo lado. Then there's rocks all over the place. Ahora, curiosamente. Interestingly enough. So, the seeds spring up quickly. Crecen rápidamente. ¿Por qué? Why? ¿Qué hay debajo de esa fedra? What's below those rocks? Hay una tierra saludable. Y cuando viene y toca. As soon as he lands. Crece y grows. Pero hay un problema. There's a problem. Y es el hecho de que no ha arraigado raíces profundas. He has not grounded deep roots. Muchos de nosotros en el camino del Señor. Many of us in the Lord's path. Ya tenemos una mentalidad. We have this mentalidad. Especialmente los que han sido criados en el Evangelio. Especially those that have grown in the gospel. Que se han creado yendo a la iglesia. Going to church. Que a veces podemos pensar. We could often think. Ah, pero yo. Yo lo sé. I know. Ah, de nuevo vamos a hablar letra. We're going to talk about this again. Y nos olvidamos. And we forget. Que día tras día estamos en un proceso. We're undergoing a process every day. Hermano, usted no ha llegado. You have no got in there. Yo tampoco. Estamos caminando. We are walking. Pero lo que está pasando es. What's happening es. Que hay piedras. There are rocks. Que cogen a personas. They take people. Y no permiten que puedan crecer verdaderamente. They don't allow them to continue to grow. Y van a haber momentos en nuestra vida. These are the big times in our lives. Que estas piedras tienen que ser removidas. These rocks have to be removed. Algunas veces estas piedras las ponemos nosotros. Because sometimes we are the ones that put these toughening blocks in our life. Algunas veces estas piedras pueden estar llenas. Sometimes these rocks could be people. Pueden ser personas. These rocks could be attitudes. Pueden ser actitudes. These rocks could be illnesses. Pueden ser enfermedades. Pero les quiero decir en este momento. I want to tell you today. Que no hay piedra más grande que Cristo. There is no bigger rock than Christ. Cristo es nuestra roca. Christ is our rock. Él es nuestro fundamento. He is our foundation. Esa semillita que está ahí plantada. That seed that is planted there. Siente calor. It feels so warm. Siente un poquito quizás de humedad. Maybe a little humidity. Inmediatamente crece. All of a sudden it grows. Esto me recuerda. En los años que llevamos en la iglesia. The years that we've been serving the Lord. ¿Cuántas personas han entrado y salido? How many people have come in and out of the church? ¿Cuántos hermanos vienen y aceptan el ejercicio de los inclusivos Salvador? How many brothers come and accept Christ as their Savior? Y al próximo día. Ya están predicando la palabra de Dios. The next day they're preaching the word of God. Y luego están. Quieren una parte de la iglesia. They want a part of the church. Y quieren cantar a demonosín. Quieren leer la Biblia. They want to read the Bible. Y en el momento que viene el problema. At the moment. That the problem comes. No tienen una raíz profunda. They don't have a deep root. Y muchas de estas personas. Terminan viéndose de nuevo al mundo. They often end up going back into the world. El hecho de que usted y yo echemos raíz. Es el hecho de que usted y yo echemos raíz. Es el hecho de que usted y yo. Y nosotros podemos desarrollar deep roots. Para que podamos crecer. In order to be able to grow. By requerent is going to require. No permitir que estos estorbos. Not to allow these things that are around us. To disturb us from our growth. Con Cristo por delante. We have Christ with us. Hermanos. Va a venir la dificultad. The difficulty is going to come. Muchas veces queremos correr. Y queremos solamente. They don't want to run away. We just want to leave. Queremos darnos por vencido. We want to give up. Pero quiero recordarte. Que yo te voy a remind you this afternoon. Que con Cristo. With Christ. Esas piedras que te están estorbando. Those rocks that are disturbing you. No pueden contigo. They cannot come against you. No pueden control you. They cannot control you. No pueden hacerte nada. They cannot do anything unto you. Después que pongas a Cristo. Primero. As long as you put Christ. First. Pero ahí está el mensaje. The message. Is there. Ahí está la semilla. The seed. Is there. Y eso es. Lo que pasa. Doctor. Eso happens. In the rocky places. Pero luego dice. Que el mensaje. Crecerá. Para bien. Para mal. El mensaje. To grow. For good. Or for evil. El versículo 7. Verse 7. Dice lo siguiente. Dice. Y parte cayó. Entre espinos. Les bendigo las lecciones. Y los espinos crecieron. Y la ahogaron. Oh, there's six cows. Among thorns. Which grow. And choked the plant. El mensaje. Que será para bien. O crecerá para mal. Repito lo que dije ahora. Hace unos minutos. Sobre el versículo 6. What I just said about. Verse 5 and 6. Hermanos. En los pedregales. In the visit of the Rocky Mountains. Para ver el pedregal. Vamos a hacer los tres. Si yo fuera a hacer un dibujo. I was going to make a drawing. Yo tendría que primero dibujar el suelo. I have to draw the ground. Y aunque no dibuje. Even if I don't draw the ground. Cuando. En la línea de abajo del papel. In the bottom line of the paper. Cuando yo. Dibuje las piedras. Y I draw. The rocks. La línea de abajo se convierte en el suelo. The bottom. Becomes. The ground. El suelo es saludable. The soil. Is healthy. El suelo. Tiene lo que necesita. It has. What it needs. Pero lo que pasa aquí. Es que dice. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y logaron. So. Even though. Now here we have thorns. Tenemos los espinos. La semilla cayó. The seed. Fell through. In the midst of the thorns. En el medio de estas. De estos espinos. La semilla puede haber caído. Hasta el suelo. It was made into the soil. Este. Este suelo. Puede. Permitir que crezca. It can allow. For the seed to grow. Pero hay un problema. There's a problem. Y el problema es que estos espinos. These storms. Are trying to. Keep it. From developing. Tratar de mantenerla. Y evitarla. Que pueda desarrollarse. Toda acción. Tiene una consecuencia. Every action. Has a consecuencia. A veces pensamos en la palabra consecuencia. Y pensamos que significa algo malo. We think that sometimes it means something bad. Pero tenemos que entender. We have to understand. Que hay consecuencias buenas. There are two consecuencias. También consecuencias malas. Hablamos de las piedras que nos rodean. We talk about the rocks. That disturb us. Que nos estorban. Hermanos. Hay espinos. Que no solo estorban. They are thorns. That not only. Bother us. Sino que crecen. They grow. Y cogen a las semillas. They take the seed. Y no solamente evitan que crezca. They don't only keep them from growing. Sino que prácticamente la atacan. They attack it. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta aquí hacer. Trabajar con jardinería. Anybody here like a garden? ¿Le gusta la cosa de jardinería? Yo recuerdo. Yo recuerdo esta historia. I tell this story. Hace años atrás. Years. I don't know how many years ago. Alguien. Una persona conocida. Me estaba diciendo que. Es que ellos limpian patios. They clean. You know. Yards and stuff. Y yo miré hacia afuera. I look at San Mayor. Y yo. Ay. Que tantas hojas. No había recogido hojas. Hermano. Ni una vez. Ya había pasado. Como tres veces. Que estaban cayendo. Se habían fallen for like. Two, three months. I had to take care. One liquid. Todo estaba ahí. Y yo llamé. Y dije. Bueno. Déjame llamar. Y yo. Y que ellos vengan y me limpien. Y en mi mente. En my mind. Cuando yo salga afuera. Voy a decir. Wow. Qué bonito quedó todo. How beautiful. Everything is in a mí. Ellos. Limpiaron. De clean. Le pagamos. De later. Y se veía todo limpio. Everything looked. Looked good. Y luego. Hermano. Ya que estaba limpio. Pues decidimos salir afuera. It was clean now. So we decided to go outside. Y mientras estamos caminando. Vemos que las hojas estaban pegadas de la cerca. The leaves were stuck to the fence. Vemos que las hojas estaban pegadas detrás de una de las casitas. En una esquina. En una corner. Next to the shed. By some rocks. Por piedras. Y le cuento hermano. Que antes de salir a nunca le pagaba a nadie. Para que limpie de nuevo la yarda. Never pay anybody to clean the yard again. Y me dice la gente. Pero eso no cansa. Doesn't it make you tired? Yes. Si. Incluyendo ayer. Incluyendo y ayer. No me pregunte cuántas horas hay tu me afuera. Don't ask me how many hours you were outside. Porque le voy a decir que I don't tell you what. It doesn't matter. No importa. Porque cuando me fui dentro de mi casa. When I went inside my house. And I knew. Yo sabía. Que mi familia preciaría. My family was going to appreciate the fact that there are no leaves. Or there are no weeds. Que no había. Estas cosas que crecen con los espinos. These things are growing with the thorns. The weeds. La hierro amada. No sé cuántos de ustedes les gusta ser valientes. How many of you like to be courageous? Y veo uno de estos que crece con espinos. Y dice yo lo voy a sacar a grab it. Y con su mano va así. You go to grab it with your hand. Y desde. A menos que haya sido solo yo. Baby, let's just be. Y aprendí. No volver a hacer eso. I learned. Let's do that. You know, se ve de hermano. Y una vez. Una de estas veces que estaba limpiendo. I was cleaning. I was actually wearing. Cloth gloves. Tenía. Tenía guantes de tela. Sin pensarlo. Without thinking. Fui a agarrar una de esas hierbas amadas. I went to grab one of those weeds. Y cuando la agarré se me metieron todos los espinos. The thorns actually went through it. Y me. Y me. 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 helping us to grow in the Lord, they help us to actually get away from God, pero si miramos y reflexionamos verdaderamente, if we really look and reflect upon our lives, podemos entender we can see, que cada problema es una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado, every problem is an opportunity for God's name to be glorified, le ha pasado usted en algún momento, has it happened to you in any given time, que usted sintió, wow, ya han pasado una, dos, tres semanas y todo está bien, has it happened to you, like one, two, three weeks, everything is good, nadie se ha enfermado, nobody has gotten sick, las finanzas están bien, the finances are good, tenemos lo que necesitamos, we have everything that we need, you know como que se pone a pasado, so you like begin to think, yeah, todo está bien, que bueno, everything is nice, that's good, se ha sentido nervioso, have you gotten nervous in that moment, porque hermano, mire, los momentos buenos van a venir, the good times are going to come, pero los momentos malos van a venir también, the bad times are also going to come, tenemos que aprender y entender hermano que vamos a crecer para bien o para mal, we are going to grow for good or for evil, que dijo Job, what did Job say, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Dios glorificado, the Lord give it, the Lord take it away, may the name of the Lord be glorified, Dios te alabo por lo que me das, I glorify you for what you give me, te alabo porque estoy enfermo, I glorify you because I'm sick, porque yo sé que me vas a sonar, I know that you're going to heal me, te alabo Señor porque quizás no hay dinero, pero yo sé que tú eres mi proveedor, I know that there's no money, you are my provider, y yo sé que me vas a dar lo que necesitas, you're going to give me what I need, pero que los hermanos que a veces queremos vivir nuestras vidas, controlándolo todo, we're going to live our life, controlling everything, y no le damos la oportunidad a Dios, we don't allow the opportunity to God to come and make the situation for us, que permita que la situación florezca, nos sentimos así, we feel just like this, que estamos siendo presionados, we're being pressed, estamos siendo forzados, we're being pushed, es su decisión, it is your decision, es mi decisión, como yo reacciono, y la última parte, the last part, Mateo 13, versículo 8 y 9, Matthew 13, 8 and 9, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a setenta, y cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga, still all their seed fell on good soil, where it produced a crop, a hundred, sixty, or thirty times, what was sung, whoever has ears, let them hear, puede oír el mensaje, can you hear the message, puede oír usted en su vida, can you hear in your life, hemos llegado en punto de modo de comodidad, we have gotten to a point of our lives of being content, de estar contentos, de estar cómodos, we are comfortable, y cuando estamos cómodos, a veces no queremos salir de la rutina, we don't want to get out of the routine, ahora mismo, vemos las personas, por ejemplo, que no van al templo, people that don't go to church, que no vienen, y solamente se conectan en sus hogares, mientras están haciendo otras cosas, while they're doing other things, no me malentiendo, don't misunderstand me, si usted puede conectarse mientras está trabajando, if you're connected while you're working, gloria a Dios, you know, praise God, pero hermano, no hay tiempo para Dios, where is God's time, es una cosa increíble, something incredible, no tengo tiempo para Dios, porque estoy cansado, trabajo demasiado, I don't have time for God, because I'm tired, I work too much, pero sabe que curioso, you know what's curious, que cuando me enfermo, when I get sick, tengo no tiempo para Dios, I have no time for hope for God, no tengo tiempo para Dios, para agradecer, I don't have time to God, you know, for God to thank Him, pero cuando tiene necesidad, when I get in need, tengo tiempo para Dios, I have time for God, tengamos cuidado, let's be very careful, cuando se va de la buena tierra, the good soil, se refiere a un solo que es fértil, or fertile ground, que no tiene hierbas malas, it doesn't have weeds, la hierba mala, hermanos, coge y trata de ahogar, it tries to choke the life out of the plant, trata de ahogar, trata de ahogarle la vida y quitarle la vida a esa planta, hay situaciones y hay gente en sus alrededores, y en mis alrededores, there are people in your surrounding and in my surrounding, that are trying to choke the life out of you, tratando de ahogarnos, de quitarnos la vida a nosotros, no que van a coger un arma para hacerte daño, no que de no pick up a weapon to earth, but hermanos, hay gente triste de decir, there are people that they have to say, que se regocijan en que nosotros fracasemos, people that rejoice in the fact that we may fail, gente que se regocijan en que nosotros pasamos por momentos tristes, people that will rejoice in the fact that we may go through sad times, gente que se regocija de ver que no hemos podido alcanzar lo que hemos planeado, that we have not been able to accomplish what we have started to do, pero quiero que entiendas, I want you to understand, cuando vemos aquí este versículo, when we see this verse, ese versículo que muchas veces confunde a la gente, verse 9 often confuses a lot of people, vamos a leerlo de nuevo, let's read it again, el que tiene oídos para oír, oiga, whoever has ears, let them hear, este no es un mensaje para todo el que está escuchando, this is not a message for everybody that is listening, este es un mensaje para personas que entienden, que son espiritualmente sensibles, people who are spiritually sensitive, que han venido con un corazón abierto, that have come with an open, willing heart, para procesar y prestar atención a estas palabras, to process and to pass into these words, quiero que entiendas, si no han podido entender esto acá ahora, I want you to understand, if you have not able to understand this up to now, nosotros somos uno de esas cuatro semillas, we are one of those four seas, somos las que caemos en el camino, we are the ones that fall there, right on the path, somos las que caemos, las que caemos en medio de las piedras rocosas, in the middle of the rocky rocks, somos las que caemos en el, entre medio de las espinas, the one that falls in the midst of the thorns, o somos las que cayó en buen suelo, the one that landed on good soil, yo le puedo preguntar a usted, ni le quiero preguntar que usted me responda, bueno, I ask you for you to tell me which one you are, pero quiero que sepa, I want you to know that you are one of those four, just as me, usted, al igual que mi persona, somos uno de esos cuatro, donde está usted, en su caminar con Dios, where are you, in your path with the Lord, esto se puede ver hermanos, de la manera que Dios lo explica, que Jesús lo explica en la historia, Jesus explains, why he really, really wanted to bring this point home, yo quiero terminar con una historia, I want to finish today with a story, es un poquito larga la historia, la historia es un poquito larga, no quiero que se desconnecte, I don't want you to disconnect from the story, le voy a poner en el escenario para que la historia es un poquito larga, toma lugar, toma lugar en una escuela, it takes place in a school, en una escuela secundaria, y tenemos un profesor, me hago un profesor, que está hablando, that is talking con los estudiantes, with the students, y comienza a decir lo siguiente, he begins saying the following, mientras yo le encuentro esta historia, as I tell you the story, yo quiero que usted piense, que usted es el estudiante que va a empezar a hablar con él, I want you to think that you are listening, that's going to begin, to talk with him, y ese, el pensar de esta manera, as you think in this way, le va a llevar a los temas de responder a la pregunta, son, I'd like you to be able to answer a question, está usted preparado para defender el evangelio, are you ready to defend the gospel, está usted preparado para poder verdaderamente decir no, es que Cristo verdaderamente vale la pena en mi vida, mire lo que sucede, el maestro empieza, el maestro de ciencias de science profesor Miguel, y le dice a los estudiantes, he says to the students, let me explain the problem science has a religion, déjenme lo voy a explicar, cual es el problema que la ciencia tiene con la religión, este es un profesor ateo, this is an 18th professor, the philosophy of philosophy, y el pausa, y pauses, y le pregunta a uno de los estudiantes, usted es un cristiano, verdad hijo, you're a christian, right son, y el joven responde, the young man replies, yes I am sir, si yo soy señor, por Dios, por la historia, we just have the story there, porque algunos de nosotros, there's some of us, que si estamos en las semillas del camino, if we just, you know, the ones with the path, the thorny road, the thorny plants, or the ones that landed in the rocky roads, si somos de los que cayeron en los espinos, en el camino, o en, 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 en la, en las piedras, ni le diríamos eso, we're going to say that, usted es cristiano, are you a christian? uh, well, uh, yo voy a la iglesia, I go to church, some people will give it that much, otros dirían, pues, he escuchado de él, I've heard about, about God, pero mire lo que pasa, let's know what happens, le dice entonces, ya se va a convertir un poquito más confrontante, he gets a little challenging, le dice, si, dice el estudiante, entonces el maestro le dice, usted cree en Dios, so you believe in God, y él responde, absolutamente, absolutely, y él le dice, es Dios bueno, is God good? y él responde, yes, God is good, y él le responde, le dice, yes, God is good, que sí, que Dios es bueno, y le pregunta, es Dios todo poderoso, y puede hacerlo todo, is God all powerful, and can do anything? y el chico le responde, sí, he says, yes, y le responde, are you good or evil? he answers, eres bueno, o eres malo? y el chico le responde, la Biblia dice, que yo soy malo, the Bible says, amigo, he responds, el profesor sonríe, the professor smiles, y dice, ajá, the Bible, here is one for you, let's say, dice, ajá, la Biblia, te voy a decir otra más, hay una persona enferma, aquí, y tú puedes sanarle, tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo harías? ¿lo tratarías? there's a sick person over here, and you can help to cure him, can you do it? you can, would you help him, would you try? yes sir, I would, sí, yo lo ayudaría, so you're good, entonces eres bueno, yo no diría eso, I wouldn't say that, but why not say that, you would help a sick person if you could, most of us would help if we could, but God doesn't, ¿por qué dices eso? si, que por qué dices que no eres bueno, si una persona estaría enferma y le ayudaría si pudiera, muchos de nosotros lo haríamos si pudiéramos, pero Dios no hace eso, el estudiante no responde, el profesor continúa, el no lo hace, el no lo hace, mi hermano fue un cristiano que murió de cáncer, y aun cuando le oró a Jesús para que le sanara, no le sanó, este Jesús es bueno, ¿me puede responder esta? the student doesn't answer, so the professor continues, he doesn't, does he? my brother was a Christian who died of cancer, even though he prayed to Jesus to heal him, how is this Jesus good? can you answer that one? el estudiante se mantiene callado, the student reminds silent, no, no puede, ¿verdad? el profesor dice, toma un poco de agua, del vaso que tiene en el escritorio, y le da un momento a los estudiantes para que se relajen, so he says, no you can't, you can't answer that one, the professor takes a sip of his water and gives a moment for the student to relax, vamos a comenzar de nuevo, le dice, ¿es Dios bueno? el profesor responde, si, let's start again, the young fellow, the young fellow, he's got good, the professor says, try to another student, yes, si, ¿es Satanás bueno? he's saying good? el estudiante dijo rápidamente, no, 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 of course not, another student says, y de donde viene Satanás, where does Satan come from? el estudiante como que temorosamente responde, viene de Dios, he comes from God, oh, eso es verdad, Dios hizo a Satanás, ¿verdad? dime hijo, hay maldad en este mundo? that's right, God made sin, didn't he? tell me son, is there evil in this world? si señor, yes sir, la maldad la maldad está en todo lugar, ¿verdad? y Dios lo hizo todo, ¿verdad? evil is everywhere, right? and God made everything, right? si, entonces, ¿quién creó la maldad? so therefore, who created evil, who created evil, el profesor, el profesor continuó, el profesor continuó, y si Dios lo creó todo, entonces también, también Dios creó lo malo, y como lo malo existe, de acuerdo a este principio, funciona para definir que nosotros somos, entonces Dios es malvado, so due to the fact that God created evil, right? who created it by him, if God created everything, and God then, in turn, created evil, and since evil exists, according to the same principle, God is evil, no sé usted hasta qué momento en la historia, I don't know about you in this story, would you have gotten that far? usted hubiera llegado a ese punto, usted hubiera defendido, would you have defended your seed, su semilla, su creencia, your belief, una corta pausa, take a quick little pause, cuando fui a la universidad, cuando I was in college, hubo una chica, comenzamos a estudiar en una clase, we began to study in the class, estudiamos en la clase casi por dos meses y medio, two and a half months, una maestra creó que no creía en Dios, su teacher didn't believe in God, muy similar a esto, very similar to this, y ella empezó, ella hablaba de cosas, y quitaba a Dios, she would talk about something, she would remove God, y esa chica que se crió en una religión por toda su vida, she grew up in this religion for many, for all her life, me dice, sabes que yo ya no creo en Dios, I don't believe in God any longer, donde está arraigada su fe, where is your faith holding on to, continuamos, we continue, así que el chico dice, bueno, no, the child just looks at him, lo miró, y el estudiante no le respondió, he just didn't answer, y el profesor le dice, the professor says, is there sickness, immorality, hatred, ugliness, all these terrible things that exist in the world, the student scrums on his feet and says, yes, so he created them, de nuevo le dice, el estudiante, existe la enfermedad, la inmoralidad, el odio, las cosas feas, cosas horribles como esta, existen en el mundo, el estudiante como que me dio un poquito avergonzado, le dice, sí, y le pregunto, ¿y quién lo creó? El estudiante no responde, the student doesn't answer, again, pero el profesor le presiona y le repite la pregunta, el profesor le repite, and he just focuses again on the question, putting pressure on him, who created them, ¿quién le creó? El chico no responde, the child doesn't answer, suddenly the lecture breaks away to pace in front of the classroom, the class is mesmerized, el maestro para entonces en un momento y va frente a todos en el salón y empieza a caminar de lado a lado, los chicos están escuchando, the students are listening, prestando atención, listening, paying attention, y de repente, le dice a otro estudiante, he goes to another student, he says, do you believe in Jesus Christ, ¿cree usted en Jesucristo? El estudiante como que se ríe y le dice, sí, profesor, yo creo, the student starts pacing, science says, you have five senses, you used to identify and observe the world around you, have you ever seen Jesus? El hombre deja de caminar y dice, la ciencia dice que hay cinco sentidos que usamos para probar y observar lo que está a nuestro alrededor, ¿usted ha visto a Jesús? Have you ever seen Jesus? No, Señor, yo no lo he visto, I have not seen him, sir. Tell us then, have you ever heard Jesus? ¿Ha usted escuchado a Jesús? No, no lo he escuchado. Have you ever felt Jesus, tasted Jesus, or smelled Jesus? Have you ever had any sensory perception of Jesus Christ or God for that matter? En algún momento usted, ¿ha usted saboreado, ha olido, ha sentido a Jesús? ¿O lo ha podido captar con sus sentidos? Have you been able to capture him with your senses? No, Señor, tristemente, no, no, sir, I prefer to have him. But yet you still believe in him, pero todavía crees en ese Dios. Sí. Prendándose a esta línea que voy a decir próximo, voy a mention to this line, I'm going to read next. According to the rules of empirical, testable, demonstrable, protocol, science says your God does not exist. De acuerdo a los reglamentos empíricos para dar examinaciones, evaluaciones, para demostrar procedimientos y protocolos, la ciencia dice que tu Dios no existe. ¿Qué dice usted a eso? What do you say to that? Nothing, the student replies, I only have my faith. Respondió, nada, solo tengo mi faith. ¿Fe? Responde el profesor. ¿Fe? The professor repeats. And that's a problem science has with God. There is no evidence, only faith. Ese es el problema que tiene la ciencia con Dios, que no hay evidencia, solo hay fe. El estudiante y le dijo lo siguiente, he said as follows. Le pregunto hermanos, I ask you, usted todavía estaría empujando, would you still be pushing? O ya hubiera sido ahogado, would you have already been drowned? Saber que un adulto, de un adulto, una persona estudiada, somebody with studies, una persona que aparentemente sabe mucho, pero ni no se va. It's telling you that Ernest God le está diciendo que no hay Dios. Mira lo que dice este chico, look at what this young man says. Professor, is there such a thing as heat? Profesor, le ando como lo que es el calor. Yes, the professor replies, there is heat. Dice, por supuesto que existe lo que es el calor. And is there such a thing as cold? Y existe lo que es el frío? Yes, sir. There is cold too. Si, yo, también hay frío. No, sir, there isn't. No, señor. No es así. El profesor puso una cara de confusión, interesado, y de repente se volvió bien callado todo el mundo. The professor turns facing the student, obviously interested, the room suddenly becomes very quiet. Everybody's listening. Está escuchando todo el mundo atento. El estudiante empieza a explicar. The student begins to explain. You can have lots of heat, even more heat, super heat, mega heat, unlimited heat, white heat, a little heat, or no heat, but we don't have anything cold, cold, cold. We can heat up to 458 degrees below zero, which is no heat, but we can't go any further after that. There is no such thing as cold. Otherwise, we would be able to go colder than the lowest, negative 458 degrees. Le dice el estudiante. Usted puede tener nada que se llama frío, porque podemos calentar hasta 458 grados debajo del cero, que significa que no hay calor, pero no podemos ir aún más allá de eso. Así que entonces, ese, esa cosa llamada frío no existe, porque si existiera pudiéramos bajar menos de negativo 458 grados. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están bien? Y entonces le dice, ¿sabe qué es usted, señor profesor? You know what, sir? Cold is only a word we use to describe the absence of heat. El frío es una palabra que utilizamos para demostrar la ausencia del calor. No podemos medir el frío. El calor puede ser medido en unidades termales, porque el calor es energía. El frío es lo opuesto al calor. Es justo la ausencia de ella. Cold is only a word used to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat, we can measure in thermal units, because heat is energy. Cold is not the opposite of heat, just the absence of it. Así que el frío no es lo opuesto del calor, sino la ausencia del calor. Un silencio en este cuarto. This huge silence in the room. Se escuchaba caer en un lápiz. You could hear a pen drop in this place. ¿Y qué tal la oscuridad? Is there such a thing as darkness? El profesor le responde, he replies, yes. He replied quickly with no hesitation. What is night that is in darkness? Respondió el profesor rápido sin hacerle esperar. ¿Qué es la noche si no es la oscuridad? Está equivocado de nuevo, profesor. You are wrong again, sir. Darkness is not something. It is the absence of something. La luz no es algo. Es la ausencia de algo. You can have low light. Puede tener luz. Un poquito de luz. Normal light, bright light, flashing light. But if you have no light, constantly. You have nothing. And it is called darkness. Isn't it? Pueden tener luz normal, una luz brillante, una luz intermitente. Pueden tener no luz, constantemente. Pero si no tiene nada, eso se llama oscuridad. ¿Verdad? Le preguntan al profesor. He asked the professor. That is the meaning we use to define the word. Ese es el significado que utilizamos para definir esta palabra. Ahora, en realidad, la oscuridad no existe. En realidad, darkness no existe. If he were, you would be able to make it darker. Wouldn't you? Si existiera, usted podría hacerlo más oscuro. ¿Verdad? El profesor empieza a sonreír. El profesor empieza a sonreír. El profesor empieza a sonreír. Y los estudiantes también, los estudiantes también. Y el profesor dice, este va a ser un buen semestre. This is going to be a buen semestre. Y luego le pregunta, le dice, el profesor. El profesor dice, so what's the point you're trying to make, young man? ¿Cuál es el punto que está tratando de compartirme, jovencito? El profesor empieza a sonreír. ¿Verdad? Y le dice, mi punto es que lo que usted está usando desde su punto filosófico no es correcto para comenzar. Así que la conclusión a la cual usted nos comparte también es incorrecta. My point is, your philosophical premise is flawed to start with. Therefore, your conclusion must also be flawed. So it has to be wrong. El profesor no podía esconder su cara en ese momento de sorpresa, que está errónea. ¿Me puedes explicar? What do you mean it's flawed? What do you mean it's wrong? Can you explain it to me? Explícame. You are working on the premise of duality, the student explains. You argue that there is life and then there is death. A good God and a bad God. You are viewing the concept of God as something finite, something we can measure. Sir, sir, science can't even explain all thought. Usted está explicando, está tratando de explicarlo todo usando el punto de la dualidad, el estudiante explica. Usted discute que hay vida y hay muerte, que hay un Dios bueno y un Dios malo, que el concepto de Dios tiene que ser algo finito, que no puede ser medido. Pero señor profesor, la ciencia no puede explicar un pensamiento. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing. Death is not the opposite of life, just the absence of it. Utiliza la electricidad y el magnetismo para explicar algo que nunca ha visto, ni que menos aún ha entendido. Explica la muerte como lo opuesto de la vida, para ser ignorante al hecho de que la muerte no existe como un objeto sustante, sino que la muerte, dice que la muerte no es lo opuesto de la vida, sino la ausencia de la vida. Ahora, tell me, profesor, le dice, dígame ahora, profesor, do you teach your students that they evolved from a monkey? ¿Le enseña a los estudiantes que ellos evolucionaron de un mono? Si se está refiriendo al proceso de la evolución natural, jovencito, si lo hago. If you're referring to the natural evolutionary process, young man, yes, of course I do. Have you ever observed evolution with your own eyes, sir? ¿En algún momento usted ha visto con sus propios ojos la evolución, señor? The professor begins to shake his head, still smiling as he realizes where the argument is going. A very good semester indeed. El profesor le mira, moviendo la cabeza sonriendo y dice, va a ser un buen, buen semestre. Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove this process as an ongoing endeavor, The professor, are you not teaching your opinion, sir? Are you now, are you now not a scientist but a preacher? Le dice, como nadie ha observado el proceso de la evolución trabajando, funcionando, y usted no puede probar que sí, que sí pasa. Entonces, en este modo no está diciendo usted que su enseñanza, entonces, es su opinión. Entonces, usted no es un científico, usted es un predicador. Los estudiantes se vuelven locos. 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 Como el punto que hiciste antes de los estudiantes, déjame darles un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Is there anyone in the classroom that has ever seen the professor's brain? Allá hay en la clase que ha visto el cerebro del profesor. Los estudiantes se ríen. Los estudiantes se vuelven locos. No one appears to have done so. Nadie parece que lo ha visto. So, according to the established rules of the protocol to demonstrate, science says that you have no brain with all the respect, sir. En base al reglamento empírico de lo que se demuestra el procedimiento y la ciencia, señor, con todo su respeto, usted no tiene cerebro. Si la ciencia dice que usted no tiene cerebro, ¿cómo podemos confiar lo que usted nos está diciendo nosotros en estas clases? Now the room is silent. Ahora está totalmente en silencio este cuarto. The professor just stares at the student. His face is unreadable. Finally, after what seems like an eternity, the old man answers, I guess you have to take them on faith. El profesor entonces, en ese silencio, mira a los estudiantes, mira sus caras, la cara de él no podía leerse lo que estaba pensando y dice lo siguiente. Si está muy seguro, dice, bueno, si es así, nosotros, ustedes van a tener entonces que aceptar lo que yo le estoy diciendo y enseñando por fe. Ahora usted acepta que hay fe y que de hecho la fe continúa con la vida. No, sir, is there such a thing, now sir, is there such a thing as evil? Ahora le pregunta a él a Maez, and now he asks the professor. ¿Hay algo como lo que es la maldad? Now uncertainly the professor responds, of course there is. We see it every day in the daily example of men's inhumanity. It is the multitude of crime and violence. Everywhere in the world these manifestations are nothing else but evil. So this is to reply, evil does not exist, sir, or at least it does not exist unto itself. Because evil is simply the absence of God. It is just like darkness and cold, a word that man has created to describe the absence of God. Este le responde el chico. Señor, la maldad no existe, Señor. O por lo menos no existe hacia sí misma. La maldad es simplemente la ausencia de Dios. Al igual que la oscuridad y el frío. Un hombre, una palabra que el hombre ha creado para explicar lo que es la ausencia de Dios. Dios no creó la maldad. God did not create evil. La maldad es el resultado de lo que pasa cuando el hombre no tiene a Dios presente en su corazón. Evil is the result of what happens when man doesn't have God present in their heart. It's like the cold that comes when there is no heat. Or the darkness that comes when there is no light. The professor sat down and said it was going to be a long semester. En ese momento le dice, es como el frío que viene cuando no hay calor. O como la oscuridad que viene cuando no hay luz. El profesor en ese momento se sentó y dijo, verdaderamente va a ser un largo semestre. Toma este tiempo, I took this time to share this story, para compartirles esta historia. Hermanos, meditando en lo siguiente. Meditating in the following. Comprométase a hacer lo que le corresponde para crecer en Dios. Commit yourself to doing what you must do to grow in the Lord. ¿Usted sabe cuál de esas cuatro servillas usted es? Yo también. You know which one of those four seats you are. Al principio mostré esta foto. In the beginning I showed you this image. Y se la muestro de nuevo. And I show it to you again. Vamos a seguir caminando con los ojos cerrados pretendiendo que estamos caminando en la luz. Are we going to continue walking with our eyes closed pretending we are walking in the light. Usted conoce su vida. You know your life. Usted entiende lo que esta haciendo en su vida. You understand and you know what you are doing in your life. Pero depende de usted. But it depends on you. Si usted va a crecer en el Señor. Whether you are going to grow in the Lord or not. Le dijo con esto hermano. Es un reto. I leave you with this. It is a challenge. Crezca en Cristo ahora. Grow in the Lord. Now. No mañana. No tomorrow. No planifique lo que va a ser en tres años. No talk about what you are going to do in three years from now. Vamos a crecer en Dios ahora. Santiago 1.22. Memorícese esta palabra si no la saben. Memorize this word if you don't know. Dice. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Engañandos a vosotros mismos. James 1.22. Do not merely listen to the word. And so deceive yourselves. Do what it says. Jesus hall boing to us. Jesús se posiciona en el lugar indicado. Jesús se posiciona en el lugar indicado. Cada uno en el lugar indicado. En el lugar indicado. you hear the message today. En este momento me voy a pedir a usted, ahí donde se encuentra, I'm going to ask her where you are. Gente, nos preparamos para entonar la última alabanza. Si usted se puede ponerle pie, if you could please stand up. Vamos a hacer una oración. We're going to say a prayer. Yo voy a pedir, hermano, que en estos minutos que usted piense en su vida, piense en su interior, piense en su dificultad. I'm asking for you to dwell, think about your difficulties, your needs in your life. Y que le pida al Espíritu de Dios for you to ask the Spirit of the Lord para que venga y que tome control, for him to take control. Y que si hay piedras, if there are rocks que tienes que quitar, that you need to move out, que usted las mueva. Que si hay espíritus que están tratando de afectarle a usted, if there are thorns that are trying to impact you, to choke the life of you, de quitarle a usted, de hogarle su vida. Que pidan a Dios, Dios tome control. God, take control. Mi Dios, venimos delante de ti en este momento. We come before your presence right now, God. El Espíritu de Dios entendemos, we understand. Para que hay cosas que no podemos controlar, there are things that we cannot control. Pero entendemos también que hay cosas que sí podemos controlar. We understand that there are certain things that we can't control, my God, en este momento at this time. Te pedimos, Señor, we pray, God, para que tú tomes control de cualquier cosa, cualquier persona en nuestra vida que esté tratando de impactar negativamente. Father, take control of any person or anything in our lives that's trying to impact us negatively. Gracias, Dios, porque sé que en este día, thank you, God, because I know that today, my God, de ahora en adelante, tú estás a cargo. That from now on, Father, you are in control of that area of my life. Y que no tengo que preocuparme de la paz. I don't have to worry about it anymore. Te pedimos, Señor, we pray, God, para que nos ayudes a identificar en nuestra vida. You allow us to identify in our lives cualquier obstáculo, any obstacles. Que nosotros mismos quizás hasta creamos that we may have it. Father, put that obstacle there. Y que nos ayudes para poder quitarlo por la ayuda del Espíritu Santo. So we can remove it in the name of the Father of God. Con la ayuda del Espíritu Santo. With the help of the Holy Spirit. Señor, te agradecemos. We thank you, Lord. Porque a través de tu palabra, through your word, a través de tu guianza, through your guidance, alcanzaremos la victoria. We'll be able to reach Father, the victory. En el nombre de Jesús, pedimos todas estas cosas. In the name of Jesus, we pray and ask all these things. Gracias, mi Dios. Thank you, my God. Amen. 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 Siempre voy a pedir a nuestra hermana Lila, a nuestra hermana Josías, que ellos pasen hacia adelante para entonar la última alabanza. Amen. Titulada Titulada Espíritu de Dios. No, I didn't eat it. Can I have a nice cookie? Okay. 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 Espíritu de Dios, Llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi ser. llena mi alma, llena mi ser. llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser. llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser. Con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios. Amén 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 ¿Les gustaría tomar esa decisión? Déjenos saber. Estaremos orando por ustedes. Hermanos, verdaderamente que Dios es bien. Dios es maravilloso. Y Dios nos va a permitir que ahorquen nuestras vidas, ¿verdad? Que nos roben nuestro gozo. Dios está dispuesto a orar. Dios está dispuesto a orar. Si le damos la oportunidad. Así que, hermanos, con toda libertad, vamos a mirar los anuncios. Si acaso alguien tiene alguna necesidad de algo, con toda libertad nos deja saber. Vamos a notar algo, hermanos. Ahí, si tienen su celular, pueden escanear ese código que trae ese código. You scan that keyword code. Le va a llevar a un video. It's going to take you to a video. Donde va a poder ver todos los anuncios más específicos. You'll be able to see them there specifically. Con todos los detalles, con todos los detalles. Y así puede cualquier pregunta que tenga nos las deja saber. Y vamos aquí a hacer un resumen rapidito. We have a quick little summary. Hermanos, este martes le invitamos. Vamos a ir a casa de nuestro hermano Juan. Y nuestra hermana Norma. We're going to be going to Brother Juan's and Norma's house. Esperamos que puedan participar este martes de 7 a 8. That you can come down. 7 to 8. Vamos a confraternizar con ellos. We're going to be fellowshipping with them. Vamos a estar aquí en la iglesia de 5 y media a 6 y media. We're going to be here from 5.30 to 6.30. Vamos a estar estacionados aquí arriba, hermanos. Pasando tratados, passing out tracks. Y compartiendo con, evangelizando un poco con el tiempo que vamos a tener en ese momento. Si desea venir a venirse con nosotros, if you can come join us. Bienvenidos. También vamos a estar hablando sobre la esperanza. Este martes, we're talking about hope. No se olviden de inscribirse para las clases de inglés. Miércoles, clases de jardinería. Oración congregacional, hermanos, los jueves a las 10. No se olviden. Servicios familiares también los jueves. Mantengan eso pendiente en sus hogares. Escuela Dominicana, 9.45. El sábado 19 de agosto, Nicky Cruz. Haga planes. Y los jóvenes, este viernes, en la noche. Youth, this Friday night. Reinscríbanse. Make sure you register. Vamos a estar yendo a un evento llamado Awake. Es un retiro de jóvenes. It's a youth retreat. Hermanos. Si sus hogares pueden ir, no se van a arrepentir. No van a dormir. Es parte del reno de la noche. Literalmente se dice cuántos de ustedes van a poderse quedar despiertos. Están jugando juegos, hacen actividades. Reflexiones. Hablan. Hay un invitado especial. Y todos hermanos, para la gloria de Dios. Comienza a las 8 de la noche. Y termina a las 8 de la mañana del otro día. Así que si está interesado en que sus hijos van a citar. Por favor, nos deja saber lo más pronto posible para inscribirlo. Y el costo son 20 dólares. Último anuncio importante. Para niños de 12 años. Perdón. De grado 6. Si estaba en quinto el año pasado. Ahora cuesta. Desde el grado 6. Hasta el grado 12. Así que vamos a orar. Y así nos despedimos entonces en este momento. Si se ponen de pie conmigo. Levantamos las manos al cielo. Y así nos despedimos todo. Amado Dios. Te agradecemos Padre. Por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Señor. De compartir palabras. Señor. Para la edificación de cada una de nuestras vidas. Gracias por hablarnos. Gracias por restaurarnos. Gracias Padre. Por darnos Señor. La habilidad para de no darnos por vencidos. Y de seguir luchando día tras día. Te pedimos Señor. Que bendigas. Grandemente a cada familia. Que han venido acá. Los representados Padre. Que han sido conectados en línea. Los que se unen Padre. Los que verán este video luego. Padre. Que agradecemos por los milagros. Y los testimonios de lo que ha pasado. Lo que está pasando. Y lo que pasará. En el nombre de Jesús mi Cristo. Padre. Que damos la gloria a la honra. En el nombre tuyo Jehová. Señor. Creemos. Caminamos. Y andamos fiel. Padre. Darnos la valentía y el coraje. Padre. Como este joven de poder. Evangelizar. Abrir la voz. Y darte la gloria que mereces Jehová. Padre. Porque tú eres real. En el nombre de Jesús. Lleva a comer hacia los respectivos lugares. A los que vienen los manejando. Señor. Y te agradecemos por esta oportunidad. De estar aquí unidos. En el nombre de Jesús. Que digo todo esto mi Dios. Amén. Y amén. Que Jehová. Te bendiga y te guarde. Que Jehová. Te bendiga y te agradecer. Solo sobre ti. Y tenga esta misericordia. Que Jehová. Alza sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. El Señor. El Señor. Él te bendiga y te guarde. And be gracious to you The Lord turn his grace over you And give you peace